ahora sí muy buenos días tengan todos mis suscriptores hermosos seguidores del canal de mamá jeno en esta ocasión me siento muy feliz y contenta por motivo de que gracias a Dios y a mis suscriptores hermosos siempre tenemos alegrías y también penas verdad porque ellos están con nosotros en las alegrías y en las en las penas por motivo de que cuando ellos nos mandan para algún enfermo ahí vamos nosotras también con los enfermos y ahora mirna díaz envió para que vayamos a hacer un almuerzo a la casa de doña ay no recuerdo cómo se llama la señora pero es un caso de guiros chispudos donde está eduardo y donde están construyendo una casita entonces ella me dijo que quiere que se haga un almuerzo ahí con don julio y sus ayudantes verdad que son sus hijos y también con los señores de la casa con los que viven ahí en la casa entonces ella me envió para que para que me mandó mil ochocientos para que se haga este almuerzo y el resto va a ser para la construcción de la casa de donde vamos a ir verdad entonces yo quiero y los invito a que ustedes lo vean todo en el canal de los guiros chispudos ahí se va a hacer el almuerzo yo solamente les estoy enfocando lo que es todo lo que yo fui a comprar eso es para el almuerzo y el agua para el fresco y entonces vamos a ir a hacer ese almuerzo delicioso y vamos a compartir tanto con el señor constructor como con sus ayudantes y todos los miembros de la familia porque yo creo que son bastantitos son como 10 o algo verdad pero yo quiero que miren este video y que también le den su like y también que vean en guiros chispudos cuando se haga el almuerzo y se conviva con todos ellos verdad entonces muchas gracias a la atención prestada a este video y les invito a que a que vean los videos de mamá geno que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita es el 4602-4395 y les vamos a enfocar una parte cuando ya venga la mototaxi y nos vayamos pues ya viene la mototaxi a traerlo y ahora ya nos vamos eso Gracias, gracias, así es como nos vamos hacia la ciudad de las cruces, nos acompañan mis amores hermosos, nos vamos a ir a las cruces con doña Sebastiana, es la casa a donde vamos a ir a hacer el almuerzo, yo me acuerdo que así se llama la señora doña Sebastiana, pues acompáñenme hasta allá, les invito a que miren los videos en cuiros chispudos cuando hagamos el almuerzo, ya nos va a estar esperando Eduardo o va a llegar él o nosotros lo vamos a esperar, pero total es de que allá vamos a visitar. Pues fíjense mis amores hermosos de que trabajando aquí con doña Sebastiana y doña Tere, vamos a iniciar a hacer el caldito de res, ya fueron a lavar la carne, como lo pueden ver ustedes, aquí está ya lavada la carne y están preparando ya las verduras, entonces vamos a poner la carne ya al fuego para que empiece a hervir. ¿Ya está empezando a hervir? Ya, ¿verdad? Ajá, ya está empezando. Ajá. Entonces. La gran, grande los pedazos de carne. Grande los pedazos. Bueno, pues como imagino, podemos observar que el día de hoy está preparando un caldo de res. ¡Qué delicioso caldo de res! Donde lleva todos los ingredientes. Ajá. El caldo de res es comida típica de dónde? ¿Por favor lavan la verdurita allá, papi? El caldo de res creo que es comida típica de Xela, si no estoy mal, ¿verdad? Eh... En Cachaltenango. Ah, yo digo que es en Cachaltenango. Sí, creo que es... Todo lado, ¿verdad? No, pero normalmente donde hayas en una actividad, fiestas, dan caldo de res. Entonces, crece que es en Cachaltenango, creo que es, sí. Ah, bueno. Ajá, normalmente. Ah, bueno. Sí. Entonces, vamos a comer un platillo típico de Cachaltenango. Correcto. Sí. Sí, porque acá en...